¡Gracias! 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 Eso lo conocen. Viene grabada la producción del disco Chono 2. Se llama... Concurrido número 1. Vamos a bailar el disco. Los remotes. Viene el fondo. Esos la grava. Los remotes. Los remotes. Los remotes. El delgadro. Los remotes. Mientras delgadro... ¡Suskadiandros! Más de amor. ¡Eso es el fuego! ¡Eso es el fuego! ¡Se han nacido bien! ¡Dame más que más! ¡Dame más que más! Es un morso, así me ha sido, así me ha sido, así me ha sido, es un morado. Es un morado. ¡Gracias! 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 ¡Número uno! ¡Para ahí también para Yesi Vásquez! ¡Vaya Yesi! ¡Saca las cabozakis! ¡Gracias!